Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El régimen de Nicolás Maduro anuló cinco partidos políticos para limitar las posibilidades de la oposición en las elecciones del 28 de julio. El Consejo Nacional Electoral Servil a la dictadura vetó a Convergencia, el Movimiento al Socialismo, el Movimiento por Venezuela, el Partido Unión y Entendimiento, y el Partido Gente. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que responde al régimen de Nicolás Maduro, anuló cinco partidos políticos de cara a las elecciones el próximo 28 de julio. De esta forma limita las posibilidades de la oposición para postular candidatos. Las agrupaciones vetadas son Convergencia, el Movimiento al Socialismo, entre otros partidos políticos. De acuerdo a lo que publicó Monitoreamos, también peligra la participación de la MUD debido a que el viernes el chavista Luis Ratti anunció que acudirá ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la anulidad de su tarjeta por considerar que eso no es un partido político. ¿Qué opinas de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Gobernador Rosales, evalúan, por ejemplo, que es una teoría, esto lo conversaba hace un par de semanas con el periodista Eugenio Martínez, quien es experto en materia electoral, que se inscriba a una persona momentáneamente para reservar la tarjeta, en este caso de un nuevo tiempo. Digamos, es un escenario que se puede inscribir una o varias personas con las tarjetas con las que cuenta la oposición y ganar tiempo, tratar de preservar por lo menos una de esas tarjetas para el final y luego sustituir candidatos. ¿Eso está en los planes, en la mente, en las discusiones? Bueno, mi posición y la del partido va a ser la posición de la plataforma unitaria. Una sola posición. Ahora la estrategia, la táctica, lo que vamos a hacer, no está clara hasta el día de hoy. Hay varios escenarios. Y siendo coherente y responsable, debo decir que tampoco debemos estar anunciando cuál sería nuestra estrategia, porque pondríamos en alerta al adversario, pondríamos en alerta al régimen, a los que se quieren quedar seis años más allí. Y el pueblo de Venezuela no está dispuesto a regalarle seis años más para que ellos coronen en 31 años de esta situación tan lamentable que vive en Venezuela. De esta manera que hay varios escenarios. Y lo importante es mantenernos en la ruta electoral y lo importante es ser coherente con el pueblo de Venezuela que aspira salir de esta situación. Gobernador Rosales, Eduardo Fernández, del IFEDEC, líder político, el Tigre para muchos, dijo y se reunió con usted, dijo, vine a pedirle a Manuel Rosales mantener la unidad. ¿A qué cree que se refiera? ¿Se considera usted mismo, gobernador, un riesgo para la unidad? Por el contrario, ¿se considera como un abanderado de esa unidad? ¿Por qué Eduardo Fernández va al Zulia a pedirle eso a usted? Bueno, mire, Eduardo Fernández, al que valoramos mucho, tiene un recorrido muy importante en la vida venezolana, me visitó, conversamos de muchos tópicos, creo que nada de eso es trascendencia en medio de todo lo que hemos venido conversando, pero lo recibí, lo hago con diplomáticos, gobernadores, alcaldes, con todos los que vengan a Zulia porque es mi obligación y mi responsabilidad. Y si te digo algo, nosotros no es que lo digo, hemos sido fundamentales e importantes en la construcción de la unidad. Nosotros respaldamos, fuimos promotores de las elecciones primarias, donde salió la electa María Corina Machado como candidata. Participamos en esas primarias. Estamos en la plataforma unitaria, en la comisión de negociación que logró el acuerdo de Barbados, la primera firma del documento. Por supuesto, hemos estado y seguiremos estando en la primera línea de la lucha democrática en Venezuela. Y por supuesto, entendí que Eduardo Fernández le pide eso a los venezolanos, se lo pide a todos los líderes, y dentro de eso está Manuel Rosales. No es que exclusivamente a mí, a todos. Le escuché decir que estaba angustiado por la unidad y que andaba en un peregrinaje pidiéndole a todos que sigamos unidos, que sigamos en esa ruta. Y por supuesto, yo le dije, bueno, y el primer ejemplo tiene que dar usted, un hombre experimentado, porque usted fue candidato presidencial, tiene un rol muy importante. Y en cierto modo, ha estado en una posición fuera de la plataforma unitaria, y yo creo que es importante que a estas alturas todos estemos dentro de una sola posición. Pero me pareció importante que esté preocupado por eso, y todos estamos preocupados por la... siempre hemos estado preocupados por la unidad. Lo que sí te digo, y queda claro, es que nosotros somos defensores, promotores de la unidad opositora. Dentro de las cosas que se dicen, gobernador, está lo dicho por Diosdado Cabello. Él ha asegurado que Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, su partido y Primero Justicia le postularían a usted como candidato. Por cierto, un Diosdado Cabello que hoy día ha sido llamado jefe supremo del Estado Zulia. Siento que va gobernador queriendo decir y no dice, o que no dice reservándose alguna información. ¿Es posible en este punto confirmar, gobernador, o negar que existe al menos la posibilidad de que usted sea el candidato presidencial para 2024 en caso de que María Corina Machado no pueda inscribirse? Mira, Román, te decía que mi posición va a ser la posición de la plataforma unitaria. No hay otra posición. Y en relación a Diosdado Cabello, no es la primera vez que tiene ese proceso de llegar y salir a Zulia, que no le ha ido muy bien, él fue quien tuteló al general Gutiérrez en el 2004, Alberto Gutiérrez, que derrotamos amplísimamente. Y después lo volvimos a derrotar en el 2008 porque él dirigió el proceso electoral también allí. Y apadrinó a quien destruyó el Zulia ahora, recientemente, en las elecciones del 2021. Y nosotros ganamos la gobernación del Zulia y 15 de las 21 alcaldías. O sea que para nosotros no es nada nuevo que figuras como él o dirigentes como él vengan al Zulia. Porque en el Zulia tenemos una respuesta clara y contundente frente a lo que está pasando en el país. Y es el estado donde más victorias ha obtenido la oposición. Es el estado donde más derrotas le hemos propinado al oficialismo. Esa es la verdad al día de hoy. Ahora, lo que él diga o digan los dirigentes del gobierno o del régimen o del oficialismo, se supone que son propuestas que hacen para dividirnos, para generar malestar, porque no nos van a ayudar, por supuesto. Igual que nosotros podemos hacer afirmaciones que también les perturben a ellos su actuación política. Esa es la lucha. De eso no tenemos que alarmarnos. Por supuesto, cuando se hacen ciertas aseveraciones, eso se convierte en tendencia en las redes. En mi caso ha ocurrido. Y yo valoro, como decía hace rato, la participación de la gente. Respeto el criterio de la gente. Denunciamos, como es lógico, campañas malintencionadas. Pero a eso tenemos que adaptarnos en este mundo. Fíjate, hoy es el día de los tuiteros. Y tú tienes más de un millón de seguidores, por cierto. De tal manera que en esa escala de comunicación progresiva, permanente que existe a través de las redes, esas son noticias, son frases, son ideas que corren, que se discuten, que se debaten. Pero nosotros estamos bien claros en lo que tenemos que hacer. Y lo que vayamos a fijar como posición es la posición de la plataforma unitaria como siempre ha sido. Como siempre hemos actuado. Nosotros hemos sido transparentes en ese sentido. Nosotros hemos reconocido desde el primer momento la candidatura de María Corina. La hemos acompañado en este recorrido torcuoso. Rechazamos la sentencia del TCO toda la inhabilitación de ella y de Capriles, por cierto. Para nosotros las inhabilitaciones son una defesio y las rechazamos. Yo fui inhabilitado por mucho tiempo. Para nosotros es un principio que no es negociable. Hemos sido claros y coherentes en nuestras posiciones. Porque si algo deberíamos tener y rescatar los políticos, es ser coherentes con lo que... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.